Navidad, Navidad, mañana será Navidad Esta noche, la noche buena mañana será Navidad Navidad, Navidad, mañana será Navidad Pezando a los pobres, chanmuntza, distinta en el corazón Pezando a los pobres, chanmuntza, distinta en el corazón La, 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 la Navidad Navidad, mañana será Navidad Niño Dios, niño Dios, niño Dios de los ángulos Que con huevo y pobrecito en un ranchito vas a nacer Que con huevo y pobrecito en un ranchito vas a nacer Navidad, mañana será Navidad Que a Ebre llegó, que a Ebre se irá Pezando a los pobres, chanmuntza, distinta en el corazón Pezando a los pobres, chanmuntza, distinta en el corazón La, 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 la Navidad Ya llegó Navidad